Normalmente cuando pensamos en bajar de peso, lo primero que queremos hacer es marcar el abdomen en hombres y mujeres. Porque en el abdomen es donde nos damos cuenta que probablemente estás teniendo sobrepeso. Te voy a dar 4 o 5 puntos para que tú bajes. Primero, deja de comer o baja tu consumo de alimentos procesados que estén en empaques o en latas. Y sube alimentos que sean reales. Los alimentos reales son los que andan en la naturaleza. Nunca vas a ver unas papitas en el medio ambiente o en un jardín. Evidentemente, frutas, verduras y proteínas, ya sea pescado, pollo, atún, te van a ayudar a bajar de peso. No incluyas, segundo punto, demasiada cantidad de almidones o cereales. Baja tus cereales, tu maíz, tu trigo, baja esto y vas a ver cómo se empieza a desinflamar. Tercer punto, evidentemente si te gusta la leche, cambia por lechadas, que son leches vegetales. Cuarto punto es, hidrátate. Tienes que consumir cada 25 kilos de tu peso un litro de agua. Y por último es, levántate de la silla. No tienes que hacer abdominales exhaustos. Tienes que trabajar tu sistema cardiovascular. Caminar, trotar, son cinco puntos que te permiten bajar esa pancita y a lo mejor marcarla. Soy Diego Di Marco, Ponte Fit.